Hola, bienvenidos, yo soy Cheso y esto es Dramas por Yo. El avance comienza mostrándonos lo último que vimos, o sea que Gojin habla con su ex, la cual le pregunta por qué pretende no conocerla, a lo que él le comenta que porque su relación ha terminado. Después vemos a Gina preparando comida, mientras su amiga la mira comentándole que está loca de amor. Luego vemos que la parejita se reúnen en un parque donde Gojin le agradece por haber ido hacia él. En otra escena vemos que el hermano de Gojin está sentado en su silla, mientras escuchamos que él le agradece a Gojin por haber ido hacia él. Vemos a un Gojin muy sorprendido por lo que ve, él le pregunta a su hermano del alma por qué nunca le habló sobre querer el puesto deseo de la empresa, aunque este no le comenta nada y escuchamos que está decidido a destruirlo. En otra escena vemos que Gina y la señorita Bai se reúnen, donde la ex de Gojin le comenta que él es su primer amor. El avance finaliza con Gina mirando su anillo pensando en lo que le dijo la ex de su novio. Bueno, recuerden que esta semana no tendremos capítulos nuevos, así que hay que esperar una semana más para ver cómo continúa esta historia. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!